Los chavos, los chavos que gastan estos muchachos en ese bicicleta. El dinero que gastan, que saquen, vendiendo periódicos, lo gastan. Pero es que el fruto se manda por aquí. Después viene andando con ellos, se la va a tragar. ¡Atrás! 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 ¡Oh, no, no! ¡You canceled that, Nelson! ¡Just me! 16, 17, 18, 18, 19, 20... Alfredo, primo de Nelson, acaba de graduarse de la escuela del barrio con notas ejemplares. Tengo ají, tengo pimiento, tengo japanos, papa, lechuga, tomate y habichuelas tiernas. Para perder el tiempo pues me dedico a eso. Y me gusta, es como un entretenimiento, como un hobby. La comida que se produce en el campo no es la misma que se compra en el pueblo. Creo yo que es más alimenticia y como es natural. También me gusta del campo el ambiente. Sé que no es un ambiente de, como digamos, apresurado, de que si jovan, que si pasa algo, que si los cajan. Sé que es un ambiente que tú estás bien, porque me gusta aquí. Aquí me crié, los 15 años que tengo nacido en el campo. Pienso ir a Guamo a la Jai. Y después de terminar el cuarto año, pues estudiar ingeniería electrónica. Porque es como para mí, vamos a decirlo así, como progresar. Y en el campo creo que yo que no conseguiría nada. Sino que trabajar, trabajar, trabajar en un oficio que no es agradable para mí. Que sería trabajar en las fincas, picar, levantarse temprano para trabajar hasta horas avanzadas de la tarde. Y un trabajo duro, mientras que si yo me dedico por lo menos ocho años de estudio, podría hacerme una profesión buena. Y toda la vida trabajar en un oficio que es mucho más fácil. Porque como antes lo que enseñaba era trabajar a uno. Antes, por inteligente que fuera uno, era rareza que saliera un maestro o saliera cualquier empleado de gobierno. Porque antes lo que se era era para trabajar. Antes nadie, ningún padre decía, este muchacho lo que yo para maestro. Ahora no, tenía que ser para agricultura, para trabajar. Peicotas o asadas. Eso era el trabajo de antes. Y ahora, con bueyes. Así es que nosotros vivíamos. Ya digamos que acabando los viejos, bajo 21 no trabajan. Entonces la finca no vale la pena ni tenerla, porque para qué? ¿Quién trabaja? Nadie trabaja. Nadie de allí. Solamente que la finca hay que dejarla en la malecia. Porque uno sale por allá a buscar un peón, y si le paga 15 pesos no va, y si le paga 20 tampoco va, y si le paga 10 tampoco va. La gente ahora no trabaja. La gente no trabaja ahora. Tenemos el moco de pavo. Esta es una semilla que es de Puerto Rico. Tenemos el girasol, lo llamamos nosotros. Esta también es de Puerto Rico. Esta se puede calar. También hay en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico no había que sembrar, porque ella misma se produce. Sale y se muere, y sale la otra, y está todo el año subiendo y va. Porque está naciendo siempre. Pero aquí no, porque como aquí en el invierno no nace, pues se guarda en la tierra. Me trae el recuerdo, y me acuerdo cuando estaba en Puerto Rico, que tenía muchas flores de esas. Me gusta, me gusta bregar con la tierra. Siempre ha sido agricultor y me gusta eso. ¿Nunca piensa vender la casa y ir a Puerto Rico? No sé. Esas son cosas que al momento no le dan. No sé, hasta la fecha no. No sé. No sé. Hasta la fecha no tengo idea. El de al año nuevo, un poco temprano. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé cómo vaya así, ya no sé. ¿Por qué se da? Está todavía... Porque hay que traer dos bollos de panorita y probada. Por la orejita. ¡F葉! ¡Eh! ¡Oh, s***! ¡On, no sé! ¡Vamos! Se quedó sin comida, se quedó. No se quedó sin comida, se quedó. ¡No se quedó sin comida, se quedó sin comida! Abraham es hermano de Antonio. Los dos hermanos estaban juntos en los Estados Unidos un tiempo. Pero mientras Antonio trabajaba en una fábrica, Abraham tenía un negocio vendiendo ropa a la comunidad hispana. Así ahorró suficiente dinero para volver a Puerto Rico con su familia. Yo siempre he tenido ese instinto de negociar desde niño. Yo negociaba. Hasta con los hermanos míos yo compraba dulces y se los vendía. Pero cuando vine aquí yo nunca pensaba en este restaurante. Yo le tenía un poquito de miedo a eso. Como nunca había trabajado, tenía unos centavos y ya se me estaban acabando porque estaba usando y no encontraba. Salió ese negocio en el periódico, que era más o menos lo que a mí me quedaba de dinero. Y le dije, me voy a arriesgar. Pues fuimos en el 63. Estábamos recién casados. Como seis meses nos habíamos casado. No había trabajo aquí. Y a mi marido le gustaba. Siempre dijo que le gustaría ir a empezar allá. Yo no quería ir porque dejar mi familia, estar sola por allá. Porque allí a mí me encanta, en realidad me encanta. Pero a veces que uno se siente tan solo, que necesita tener amistades o familiares cerca para uno compartir. Porque pasé todo el tiempo en la casa, no tuve muchas amistades. Todo lo poquito que aprendí de inglés, lo aprendí con el televisor, mirando televisión, mirando la novela. Éramos bien caseros. Pero todo lo que tenemos, lo hicimos allí. Empezamos juntos y todo lo que tenemos, agradecemos a los que trabajamos allí. La mayor parte de los puertorriqueños que están allá, siempre tiene en la mente como que aquello allí es por un tiempo. Y que algún día uno tiene que regresar acá. Entonces, pues, sucedió que yo pude prepararme para regresar acá, económicamente, ¿ves? Y si esperaba un tiempo más, como ya los nenes estaban empezando la escuela y eso, y pues, la oportunidad es ahora. Si lo dejamos para después, es más difícil. Por eso lo hicimos. Yo creo que ellos, pues, también están algún día pensando en algún día volver. Pero cada año que pasa se les hace más difícil. A ellos y cualquiera que esté allá, se les hace más difícil. Yo andaba con Antonio cuando se llevó Junior y su familia al aeropuerto para una vacación en Puerto Rico de dos semanas. Y siempre van ahí, ahí encima de las otras. ¿Tiene que van todos todos? A ver si que van. Ah, pues está bien. Bueno, estamos ahí. ¿O qué? ¡Vaya! ¡Va bien! Tickets right in your hand. Y a messenger selling, please. ¡Sí! ¡Y a cada vez que viene uno para acá, yo sé que lo traigo. Mi familia, mi hermano, todo el mundo. ¿Y cómo se sienta? Es un poquito triste. Siempre las despedidas no son contentas. Aunque sea un par de semanas, pero siempre uno nunca es bueno traer y ir vacío. ¿Has descrito a personas que no han regresado? Que no han regresado, sí. Por ejemplo, mi hermano, cuando se fueron, era para nunca volver. Y claro, siempre uno se siente triste. Porque se sabe que no lo va a ver uno por mucho tiempo. ¿Qué más hace pensar uno? ¿Cómo qué? Cuando se van. Cuando uno se va para Puerto Rico, yo me quisiera ir también. Por eso me gusta. Se ve uno triste. ¿Nunca piensa ir? ¿Usted? Oh, sí. Siempre tiene uno la idea de irse. Aunque sea muerto. Cuando uno se muera, pues siempre lo mandan para allá. No. 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 No.